Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos lo que es la supermisión de fisura roja Bien conocidas por las fisuras, que a muchos les han dado buenos premios, a otros malos premios Y bueno a continuación van a ver como me fue a mi, comenzamos muy bien Y pues por cierto todo esto lo hicimos en vivo en Twitch, por si no estaban enterados Por allá hacemos directos para que vayan a pasarse un buen rato Tal vez hoy haga directo, tal vez no, depende de como esté mi agenda No, mis ganas más que nada Y pues si, también les voy a dejar en dado caso de que se quieran saltar todas las peleas de las fisuras Se los voy a dejar aquí para que ya nada más vean los premios al final Me fue muy bien a mi parecer, yo creo que fue decente Las peleas la verdad pues son buenas, los premios la verdad están decentes Si tienes mucha suerte puedes llegar a conseguir buenos premios la verdad En el primer, en el primer, la primera brecha que hice, perdón fisura Luego luego me dieron gema científica del despertar de 5 estrellas Me fue muy bien la verdad Aunque después fuimos empeorando un poco con premios Pero al final yo creo que fueron muy muy buenos premios para hacer la primera mitad Esperemos que para la segunda mitad Que mayormente, bueno, yo creo que se va a hacer el último día Para que consigamos todas las tarjetitas Para poder abrir las últimas 9 fisuras Y pues esperemos y nos vaya muy bien Disfruten las peleas Nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!